Jaime Hermijos, asesor jurídico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora. Este miércoles 13 de agosto del presente año, mediante entrevistas dio a conocer que el proyecto de vivienda Virgen del Carmen de la ciudad de Zamora, desarrollado por la Empresa Municipal de Vivienda de Construcción de Zamora en Vicón, carece de sostenibilidad técnica y jurídica. Esta declaración de las emitió en calidad de vocero de la institución municipal con la finalidad, dijo, de evitar malos entendidos y engaños a la ciudadanía. Derecho y de acciones quiere decir que todavía hay un proceso que debe seguirse para la titulación definitiva ante un juez civil. Sería una acción de inventario, una acción de partición y luego se hace la inscripción ante el registro de la propiedad. Entonces, en este sentido, la institución municipal o la empresa de vivienda tiene un impedimento para poder adjudicar y entregar lotes. Por cuanto no hay un pronunciamiento, no hay un documento definitivo de legalización y esto podría ocasionar problemas a futuro. Almijos también se refirió, con respecto a la pretensión del gerente de Envicón, Bolívar Duque, de entregar unos supuestos certificados de adjudicación de terrenos en la mencionada lotización. Explicó que los mencionados certificados carecen de legalidad, ya que la adjudicación se realizó sin contar con las escrituras definitivas de los terrenos, ni la calificación de los adjudicatarios, de acuerdo a la ordenanza vigente. La empresa Envicón, en primer lugar, tiene que abstenerse de estar adjudicando, como lo han hecho la administración anterior, estos certificados. Aquí dice certificado de adjudicación, dice gerente, pero ni siquiera firma el gerente, no hay una firma del señor gerente, como que se quiere evadir responsabilidad. Almijos dijo que el proyecto quedó únicamente en una idea de ayuda social, debido a que no se cumplió con las gestiones necesarias por parte de la anterior administración para poder realizar las viviendas a favor de los sectores más desprotegidos de la ciudad. No es legal por cuanto no tenemos documentos definitivos. Lo que estaríamos es traspasando una pequeña porción de terreno, una parte del terreno, pero en el mismo sentido, de derechos y de acciones, que el señor no se va a creer todavía dueño legítimo, porque no tiene el documento definitivo y no puede hacer uso de ese documento para, de pronto, un crédito, algún acceso a un programa de vivienda, de complementación de su vivienda, de mejoramiento, porque no le van a permitir las autoridades. Almijos dijo que el proyecto quedó únicamente en una idea de ayuda social, debido a que no se cumplió con las gestiones necesarias por parte de la anterior administración. El proceso de calificación es el proceso de calificación y elaborado en forma directa un acta de adjudicación. Entonces, hay un poco de ilegalidad también en el procedimiento. Usted sabe que cuando tenemos una normativa, sea local, provincial, nacional, tenemos que dar cumplimiento. Caso contrario, tiene vicios en este sentido y se puede dejar sin efecto estos documentos. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.